Empezar a grabar. Bueno, vamos a empezar con este tema. Se llama compuestos de coordinación. Es una de las unidades grandes del temario. Se les voy a procurar dar más o menos digerida. Este. Y esto se. Toda esta temática de compuestos de coordinación se basa en el concepto donador y aceptor. Este concepto es el concepto ácido base de Lewis o Lewis, que nos dice que un ácido es una especie que acepta pares electrónicos y una base los dona. Entonces vamos a tener un donador de pares electrónicos y un donador de pares electrónicos. Y cuando se donan los pares electrónicos y una especie los acepta, eso es un enlace de coordinación. Y acabamos. Ya sabemos todo lo que hay que saber de química y coordinación. Ahora vamos a ver los casos particulares. Esta es la clave. Lo que estaba diciendo hace un momento. Un ácido es una especie que va a aceptar un par de electrones de una especie que dona el par de electrones. Aquí tiene un par de electrones y lo dona. Ya por eso estuvimos viendo mucho antes teoría del octeto de Lewis. Bueno, ya la habían visto desde hace mucho, pero vimos la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Y vimos que los pares electrónicos son fundamentales. No solo en la estructura de las moléculas, no solo porque son estéricamente activos, sino porque este par de electrones se puede donar a una especie que no tiene pares electrones para formar una cosa que es la unión de los dos. Este enlace de aquí, formado por el par de electrones que dona una base y que se los da a un ácido, se le llama D porque es un donador. Este es un enlace de coordinación y es la base de Lewis más el ácido de Lewis. A este, en los libros de texto también se le puede llamar a esta unión como aducto. ¿Vale? Y es todo el concepto. ¿Cuáles son las especies que tienen pares electrónicos libres? Pues ya las conocemos perfectamente. Las conocemos desde hace mucho porque ya hicimos muchos ejercicios alrededor de ello. que es, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, el nitrógeno tiene cinco electrones en su capa de valencia. Un electrón aquí, otro electrón aquí, otro electrón aquí y un par de electrones libres. Este par de electrones libres es el que es fundamental para poder entender el concepto de ácido en base de Lewis. Esto sería una base. Entonces, yo tengo el nitrógeno. Si yo pongo el, vamos a poner, dibujar un esquema de, de la tabla periódica con la pluma. Si yo veo la tabla periódica, un esquemita así rápido. El nitrógeno está aquí. Tiene un par electrónico libre. Pues todos los análogos estructurales de esta molécula, que son los de fósforo, nitrógeno, fósforo, arsénico. Pues se van a comportar exactamente igual. Igual que aquí tengo el oxígeno. Y luego el azufre. Sí. Y el azufre. Pues es igual que el agua. Tiene dos pares electrónicos libres. Este y este. Tú los puedes donar. Están en el grupo 15, este es el grupo 16. Vamos bien. En base a la teoría de reposición de pares electrónicos de la capa de Valencia, nosotros podíamos ver el efecto estérico. Y podíamos ver que hay especies que tienen un par electrónico. Uno. 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 Especies que tienen dos. Dos. Dos pares electrónicos. Especies que pueden tener tres. Especies que pueden tener tres. Y hasta especies que pueden tener cuatro pares electrónicos. Y aquí el comentario es. La pregunta sería. ¿Todos los pares electrónicos pueden ser donados? A un ácido de Lewis. ¿Y cuál sería la respuesta? Que depende de qué tan electronegativo sea. Sí depende de la electronegativa, pero en teoría que un par electrónico libre es susceptible de ser donado a cualquier ácido de Lewis. Entonces la respuesta es. ¿Todos? ¿Todos pueden donar? Sí, todos pueden donar. Ahora, es como la amistad. Hay veces que hacemos amistades muy fuertes y hay veces que hacemos amistades débiles. Entonces cualquier persona es susceptible de tener amigos, pero no todos los amigos los van a ser igualmente fuertes. Entonces no todos los pares electrónicos se van a donar con la misma fuerza, por así decirlo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en principio todos pueden ser susceptibles de donar. Es decir, esta especie tiene cuatro pares electrónicos. Debería ser posible que donara cada uno de los pares electrónicos a una especie que sería un ácido. Por ejemplo, aquí el ácido donaría a otro ácido. Aquí lo donaría ex y sucesivamente. Entonces, esa es una de las características de los pares electrónicos. Las bases pueden donar uno o más pares electrónicos. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en mente. Que hay que definir una base de Lewis como una especie que cede al menos un par electrónico. Que es lo que hablábamos en este momento. Estamos cediendo al menos un par electrónico. Por ejemplo, el agua puede donar dos pares electrónicos. Porque puede tener dos. Y vamos a ver cuándo lo hace y cuándo no. ¿Vale? Cuando usé una especie que acepta un par de electrones al ácido de Lewis, se forma un aducto. Que es lo que les mencionaba. Si tengo el ácido que está aceptando un par de electrones de una base, para electrónico de una base, a todo esto se le llama aducto. ¿Sale? La podemos escribir también así. Muchas veces es normal encontrar un par electrónico, un enlace de coordinación. Como esto, como una flechita. Y la flechita simplemente dice de dónde a dónde se está donando el par electrónico. Es muy normal verlo en esto. Y hasta en los dibujadores de moléculas que tenemos en la computadora se pueden encontrar. Aquí les presento un ejemplo que a mí me gusta mucho. Les voy a platicar este, un poquito de este ejemplo que está aquí, que es un ejemplo muy sencillo. Este, este ejemplo es plata. Si ustedes ponen plata, nitrato de plata, me soluciona una cosa. Y le ponen amoníaco, el par electrónico libre que tiene el amoníaco, es donado a los orbitales vacíos que tiene la plata. Y se forma un compuesto de coordinación. Hace unos años, ya bastantes años de hecho, yo todavía vivía con mis padres hace ya muchos años, era estudiante de la Facultad de Química. Y llegó mi vecina. Y mi vecina estaba estudiando, ya estaba terminando, yo estaba terminando la carrera de Química, ya estaba terminando la carrera de Odontología. Me dice, vamos a poner un negocio. Le dije, ¿qué negocio vamos a poner? Le dije, pues mira, resulta que si yo quiero hacer a los pacientes que tengan menos caries, les doy flúor. Pero los, los, este, japoneses están vendiendo esto que tiene esta fórmula. Una plata, recuerden, ella es odontóloga, que tiene amoníaco. O sea, ¿qué cosa tan rara, verdad? Plata con amoníaco, le dije. No mucho, pero sí, es el amoníaco. Y tiene dos amoníacos. Todo esto tiene afuera un flúor. Le dije, sí. Dice, ¿tú podrías fabricar eso? Le dije, pues sí. ¿Qué tan difícil es? Le digo, si, si tengo fluoruro de amonio y nitrato plata o fluoruro de plata, pues te lo preparo. Fluor o plata sería más fácil. Te lo preparo en aproximadamente cinco minutos. Sí, digo, ¿por qué? Dice, es que los, los, los odontólogos en Japón están poniendo esta cosa y esta cosa quita las caries, pero severo. Dije, ah, pues vamos a ser más ricos. Pero resulta que tenía registro del medicamento y no pudimos ser más ricos. Aparte de registrar un medicamento es todo un lío. Legalmente, porque hay que hacer miles de pruebas para demostrar eficacia y no cuidar y etcétera, etcétera. Pero dije, pues es, ¿y qué es eso? Le dije, es un compuesto de coordinación. Es un compuesto de coordinación muy sencillo. La plata le ponen en presencia amoníaco y se le pegan dos. Y es la unión. Aquí está un par electrónico, otro par electrónico que está aceptando el John Plata. ¿Lo ven? ¿Quién es aceptor de pares electrónicos? ¿Quién puede comportarse como ácidos de Luis? Pues todas aquellas especies que puedan tener iones orbitales vacíos. ¿Cuáles son los que pueden tener orbitales vacíos? Pues la mayoría de los iones en la tabla periódica. La mayoría de los elementos en la tabla periódica se pueden comportar como cationes. Al perder electrones ya tienen orbitales vacíos. Eso nos da los del grupo 1, los del grupo 2. Y luego todos los orbitales de transición. Los orbitales de transición van a tener una capa de valencia que tiene orbitales S, P y D. Entonces todos esos orbitales, si no están llenos, los que estén vacíos, pueden aceptar pares electrónicos. Y eso quiere decir que pueden aceptar más de un par electrónico. Y eso es muy interesante. De hecho, ¿cuántos pares electrónicos puede aceptar los orbitales S? ¿Quién me lo dice? ¿Cuántos les caben S? Dos. Dos electrones, o sea, un par, ¿verdad? Dos electrones. Un par. ¿A los P? Tres pares. Tres pares. ¿Y a los D? Cinco pares. Cinco pares. O sea, son cinco, ocho, nueve pares. Es decir, dieciocho electrones. Estos sumarían dieciocho electrones. ¿Habían oído hablar de la regla del octeto de Lewis? Que no se cumplía para los metales de transición. Sí se cumple, nada más que no se llama la regla del octeto, se llama la regla de los dieciocho electrones y sí se cumple. Pero tienen que ser dieciocho electrones. Tan, tan. Entonces. Esto se va a comportar como ácidos de Lewis. Esto se va a comportar como ácidos de Lewis. Estos también. Los representativos también. Aquí les cabrían ocho electrones. Y a los lantanidos y actinidos, ¿cuántos electrones les cabrían? Tenemos orbitales S, P, D y F en la capa de Valencia. Esto me da como consecuencia que yo tenga hasta treinta y dos electrones. ¿Sí? Entonces, por eso los números, las capas llenas van del dos, ocho, dieciocho y treinta y dos electrones. Y la química de coordinación está muy asociada con esos números. Las especies que son iónicas, cationes y que pueden aceptar pares electrónicos para formar aductos, pueden aceptar lo suficientes hasta completar ocho, dieciocho o treinta y dos electrones en términos generales. Y podemos tener muchos estados de oxidación. Los estados de oxidación que están en negrito son los estados de oxidación más comunes de esos elementos. Por ejemplo, yo sé que el hierro dos y el hierro tres son muy comunes. Si yo veo cualquier tabla periódica, me dice, la tabla periódica, la tabla periódica de los elementos, me indica los estados de oxidación comunes, no me indica todos los estados de oxidación. Y me dice que en el hierro son el dos y el tres, en el cobalto es el dos y el tres, en el níquel es el dos, en el cobre es el dos, en el cino es el dos, en el cromo es el dos y el tres, en el vanerio el tres, en el titanio el tres y el cuatro, en el escándio el tres. Pero si yo veo el estudio, la química de coordinación y vuelo cuáles son los estados de oxidación posibles con los que puede estar formando compuestos un elemento, resulta que también los grises están incluidos. Esto quiere decir que yo puedo tener estados de oxidación cero en compuestos de coordinación, estados de oxidación uno en compuestos de coordinación, estados de oxidación siete para el manganés uno en compuestos de coordinación y se vale y se encuentran cuando yo preparo esas cosas. ¿Esto a qué hace? Que yo tenga una riqueza de compuestos increíblemente grande. Todos esos iones, y nada más estamos hablando ahorita de la primera serie de transiciones, es decir, del periodo donde están, el primer periodo donde están los metales de transición, se llama primera serie de transiciones. ¿Qué es un compuesto de coordinación entonces? Es el resultado de la interacción de un átomo central, generalmente un ion metálico, normalmente la mayoría de los ejemplos estudiados son metales de transición, que tienen orbitales vacíos, y hay una especie que le puede donar uno o más pares electrónicos, el cual se llama normalmente ligante, y se llama ligante porque se lo liga, se une. Ligar quiere decir unir, ¿sí? La unión se llama enlace de coordinación. Tenemos un ejemplo, cuando yo pongo cobalto en amoníaco, se me rodea de seis amoníacos, y todo esto va a estar unido a través de un enlace de coordinación. Enlace de coordinación hay un par electrónico aquí, que se mete al metal, ¿sí? En cada uno de los amoníacos. Entonces, este metal, el cobalto, está aceptando en total seis pares electrónicos en este compuesto. El cobre está aceptando cinco. De hecho, cuando yo pongo sulfato de cobre, ¿de qué color es el yom sulfato en disolución? El puro yom sulfato. Por ejemplo, con el sulfato de sodio. Sin coloro, pero cuando yo pongo cobre, sulfato de cobre en disolución, ¿de qué color es? Azul. Un azul muy intenso, ¿verdad? Son unos cristalitos. Pero nos habían enseñado que es que, en realidad, no era sulfato de cobre, era sulfato de cobre, que le ponían un puntito aquí, y le ponía, el maestro le ponía aquí un cinco, o el frasquito que nos daba el laboratorista, y nos ponía cinco, H2O. Tenía aguas de hidratación. ¿Habían oído eso? Este ya lo hicieron en primer semestre, creo. Ustedes sí tuvieron laboratorio el primer semestre, y parte del segundo. Entonces, el sulfato de cobre en disolución hidratado. Y a mí, por lo menos a mí, me dijeron, cuando yo llevé esas asignaturas, que eso eran aguas de hidratación, y que eso eran aguas de cristalización, que era para que se formaran los cristales. Y, chan, esto está mal. Esto no son aguas de cristalización. Son aguas de coordinación. Cuando yo pongo el ion, sulfato, o el sulfato de cobre en agua, inmediatamente se rodea de moléculas de agua, porque cada molécula de agua da un par electrónico. Cada molécula da un par electrónico. Y ese enlace tiene un carácter más covalente que iónico. ¿Qué quiere decir que sea más covalente? Que no se disocia fácilmente. No se disocia en agua. Sacar esas moléculas de agua cuesta trabajo. No es sencillo. Y eso le da una explicación de que yo tengo una nueva especie química. Una especie química diferente, porque tiene propiedades diferentes. ¿Cómo puedo yo hacerlo? Si yo tengo el sulfato de cobre penteahidratado, en realidad yo lo que tengo es un compuesto de coordinación. Y el compuesto de coordinación se escribe entre paréntesis cuadrados. Todo lo que esté pegado al compuesto de coordinación, a través de enlaces de coordinación, a través de donar un par electrónico a un ión metálico general, se va a llamar compuesto de coordinación. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Mira, todo lo que esté unido de esa forma se va a escribir entre paréntesis cuadrados. Entonces yo voy a poner el cobre, que se le unen agua. Cinco aguas. Y eso va a estar pegado a través de enlace de coordinación. Y afuera van a estar los contrayones. Los contrayones van a estar iónicos y las aguas van a estar unidas a través de un enlace diferente, que se llama enlace de coordinación. Yo aquí le puedo poner el SO4. El sulfato va a estar. Cuando yo coloco esto en disolución, lo que se me va a formar es el ión, dos iones, un ión complejo, el cobre H2O5, dos más, más el ión SO4, SO4, dos menos, ¿sí? Entonces esto va a estar acuoso. Va a estar rodeado de moléculas de aguas y este va también va a estar rodeado de moléculas de aguas. Acuoso. Esto quiere decir que estas aguas van a estar unidas de forma diferente que un puente de hidrógeno. Van a estar unidas con un enlace que se llama enlace de coordinación. Y un puente de hidrógeno, ustedes ya saben qué tan fuerte, qué tan fácil es romperlo y qué tan difícil es romperlo. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tan fuerte es romper las interacciones puente de hidrógeno en el agua? ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo podemos medir? Sí, es como de 20... Kilo joules. Kilo joules por mol. De cada puente de hidrógeno. Y recuerden que una molécula de agua puede formar cuatro puentes de hidrógeno. Si tradujéramos eso a temperatura, sería la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados. 100 grados. Entonces, lo que tenemos ahí es que si yo hago un experimento que se llama termogravimetría, tengo que poner aquí tengo que poner aquí el peso. Es decir, pongo en una balanza, en una balanza, es el platillo de una balanza, aunque no lo crean, pongo una muestra y esto va a tener un cierto peso. Ese peso, el peso inicial va a ser el 100%. Y esto es la temperatura. Esto se va a ver a ser temperatura ambiente, por ejemplo, 25 grados centígrados. Creo que en estos días es menor, pero bueno, 25 grados centígrados. Entonces, cuando yo voy calentando agua, cuando tengo algo que tiene, está húmedo, yo la voy calentando. Por ejemplo, agarro una piedra mojada, pongo el 100% del peso de la piedra y se va a empezar a, lo empiezo a calentar y no le pasa nada, pero cuando llega cerca de los 100 grados centígrados, va a perder peso y cuando ya está totalmente seca, se va a mantener otra vez igual. Y esta cantidad de aquí, esta parte era la cantidad de agua que tenía la piedra. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un un experimento diferente. Ay, no quería borrar eso. Bueno, ya la regué. Vamos a hacer la misma gráfica y ahora en lugar de poner el agua, vamos a poner el compuesto cobre H2O 5 SO4. El compuesto de coordinación. Entonces, vamos a tener aquí el 100%. Ay, perdón, hagan de cuenta que es horizontal, que me tiembla de mano. De pronto va a haber una pérdida de peso y luego se va a quedar igual. En esta pérdida de peso que tenemos aquí, esto va a ser más o menos 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. 100 grados centígrados que me representa este experimento que se llama peso o masa contra temperatura. Se llama termograviometría. Ustedes van midiendo el peso en función de la temperatura. Y está muy bien. Así yo veo que a los 100 grados centígrados el agua se evapora. Si fueran aguas de cristalización saldrían a los 100 grados centígrados. Pero este no sale así. Este compuesto lo vamos a poner ahora en azul porque el compuesto es azul. Empieza a tener así y pierde las aguas aquí. Aquí son aproximadamente 130 grados centígrados. Es decir, este compuesto cuando tiene las aguas coordinadas me cuesta 30 grados más sacarlas, romper ese enlace a través de un experimento que se llama termograviometría. Y es una evidencia experimental muy sencilla de que es un enlace diferente, que no son puentes de hidrógeno, que eso que me habían dicho de que son aguas de cristalización y son interacciones puentes de hidrógeno es falso. Son enlaces de coordinación. Es un compuesto diferente. Tiene una energía de enlace diferente. ¿Sale? 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 Recapitulando algunos conceptos. Un compuesto de coordinación consiste en un átomo central, usualmente un ion metálico enlazado a un grupo de ligantes a través de un enlace de coordinación. Y un enlace de coordinación o valente coordinado también se le llama, se caracteriza porque un ligante con un átomo que dona un par de electrones par libre a un orbital vacío de un átomo central que es un átomo de Lewis, entonces es un aceptor de pares electrónicos. Los iones metálicos pueden existir en forma de complejos con diferentes estados de oxidación. A este tipo de compuestos se les llama compuestos complejos. Ahorita vamos a ver la historia. Y esto es usualmente en, es usual principalmente en los bloques D y F. Los metales de la primera serie de transición, bloque D, muestran estados de oxidación 2 y 3 de la forma más común, aunque puede tener mayores o menores. ¿Vale? Y es que si yo analizo físicamente lo que significa tener un ion cargado solito, pues es muy difícil. Normalmente tener un ion desnudo es casi imposible. Físicamente es inestable. Entonces se vuelve un que tiene que estar la forma más estable aceptando pares electrónicos en la naturaleza más común. Cuando yo pongo cualquier ion metálico, cualquier sal metálica en cloruro de hierro, cloruro de cobre, de zinc, de manganeso, de rutenio, de renio, de iridio, de osmio, de cualquier metal de transición, o de cualquier ion metálico en general, cuando lo ponemos en agua, lo primero que hace es que se rodea y se forman compuestos de coordinación, se forma de, se rodea de ligantes. Entonces, la mayoría de los disolventes tienen pares electrónicos libres y esos son los que disuelven muy bien a los ionos metálicos porque forman compuestos de coordinación. de esta manera, de esta manera, cuando yo pongo un cobalto tres más con amoníacos, se forma esta cosa. Y aquí vamos a empezar a definir algo muy interesante. Esto que está aquí, si se fijan, el cobalto me está aceptando seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está aceptando seis pares electrónicos simultáneamente. Eso es lo más común en la naturaleza de los compuestos de coordinación, por lo menos de los metales de transición, que me acepten seis. A ese número de pares electrónicos que están metidos en el millón metálico o lo que es lo mismo, al número de pares electrónicos que me está aceptando el metal, se le llama número de coordinación. Aquí, el complejo de cobalto, el compuesto de cobalto, tiene un número de coordinación de seis. El de cobre, aunque yo ponga seis aguas, se le pegan cinco. Aquí tiene un número de coordinación de cinco. Lo que está afuera es iónico y esto se comporta como una sal iónica común. Entonces, yo tengo un ión que es un ión complicado porque ya es un ión más grande, no es un ión pequeñito, no es el cation. El compuesto de coordinación entonces es el que está entre paréntesis cuadrados. A este ión se le llama, a esto se le llama esfera de coordinación porque es donde están todos los enlaces de coordinación. ¿Me van siguiendo? Sí, pero me quedó una duda. O sea, ¿es un tipo de enlace de coordinación? O sea, ¿sería un tipo de enlace del iónico, covalente? Es un tipo de enlace es iónico, otro es covalente, otro es metálico y otro es de coordinación. Es un tipo de enlace diferente. Se parece a iónico, ¿no? Porque dona electrones. Se parece a iónico, pero si te fijas, esta especie, ¿cuál es la carga del amoníaco? ¿O cuál es la carga del agua? La carga eléctrica. ¿Es un ión en el amoníaco o es un ión en el agua? No. No, entonces, es una especie neutra que está interaccionando con un ión metálico. ¿Sí? Es una especie neutra que está interaccionando con un ión metálico. ¿Sí? Entonces, este es enlace de coordinación. No son cargas opuestas, no es tan cargas. Los ligantes o las especies que están donando el par de electrones pueden ser neutras, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Lo más normal es que sean negativas o neutras. Todo lo que está unido a través de enlace de coordinación se comporta diferente que un compuesto iónico porque no se disocia. Tanto así que, déjenme ver si tengo aquí adelante estos. Aquí ahorita les platico, ahorita lo vemos con el ejército y la diapositiva adelante. Estos los empezó a ver un... Mucha gente los empezó a estudiar a finales del siglo XIX. Bueno, desde antes, pero ya más conocimiento de causas sabiendo qué eran estas cosas, los empezaron a estudiar a finales del siglo XIX. Los principales fueron dos protagonistas, uno cuate que se llamaba Jorgensen y un Alsaciano que se llamaba Alfred Bernal. ¿Sí? Entonces, vean, antes de continuar con la historia que se los contó, vean, el número de coordinación es cinco porque este está aceptando cinco pares electrónicos, este seis pares electrónicos, este cuatro pares electrónicos y este dos pares electrónicos. Y se fijan, aquí el cloruro, fíjense, el cloruro de plata está aceptando un par de, un par electrónico por cada ion plata, por cada, por cada ion cloruro, perdón. Entonces, este Werner empezó a estudiar y Jorgensen empezó a estudiar mucho estos compuestos, esos que están viendo aquí, el compuesto de cobalto con amoníaco y que afuera tenía tres cloruros. Estos cloruros son iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo disuelvo esta salina, o esta que está aquí puesta, pintada de amarillo, yo lo que voy a ver es que voy a tener un compuesto complejo que es el que está entre paréntesis y va a estar cargado tres más y voy a tener tres iones cloruro afuera. Tres iones cloruro. Aquí estos tres iones cloruro van a estar afuera. Entonces, cuando yo lo disuelvo en agua voy a tener ¿cuántos iones? Tres y uno. Cuatro. La conductividad eléctrica depende del número de iones. Entonces, esta especie conduce muy bien la corriente eléctrica porque se disocia. Cuando yo pongo este aquí, tengo cinco amoníacos, y un cloruro y un cloruro y este cloruro está pegado a través de un enlace de coordinación. Todo esto tiene carga dos más y cuando yo lo pongo en agua se disocia en eso más dos iones cloruro. Es decir, lo que está afuera es iónico, lo que está adentro no es iónico. Y aquí tenemos dos tipos de cloruro, el cloruro que está pegado a través de un enlace de coordinación y el cloruro que está pegado a través de un enlace iónico. El que está afuera es iónico y el que está adentro es de coordinación. ¿Sí? Entonces, este cloruro de aquí, este que está aquí, no se disocia en agua. No es un compuesto, no es un cloruro que se disocia. Esto me da que yo tengo un catión y dos aniones, entonces tengo un electrolito uno a dos. Aquí tengo un electrolito uno a tres, es decir, un catión, tres aniones, un catión, dos aniones, y aquí tengo un electrolito uno a uno, y aquí no es electrolito. Porque tengo los tres cloruros están dentro, este es un tres, perdón, aquí hay un error, los tres cloruros están dentro y no se disocian porque están pegados al cobalto. ¿Sale? Y experimentalmente yo lo puedo medir muy fácilmente. Aquellos que sean químicos, una de las primeras prácticas que hacen es esto, sintetizar estos compuestos y disolverlos en agua con una cantidad conocida y medir la conductividad eléctrica en agua y lo que ven es que el compuesto que está aquí en amarillo, que es un electrolito uno a tres, conduce mejor la corriente que es el uno a dos y mejor la corriente que es el uno a uno y este cuate no conduce la corriente eléctrica porque no hay iones en disolución y eso me da una evidencia directa de que hay un enlace diferente que no es disociable y los cloruros pueden estar unidos a través de ese enlace o a través de un enlace iónico y que tiene propiedades diferentes el color de las letras que están viendo ahí es el color del compuesto original entonces este compuesto se le llamó el compuesto lúteo ¿por qué se le llama lúteo? porque lúteo en latín quiere decir amarillo ¿han oído hablar de lútecia? no no a ver alguien que tenga su celular y que y que me diga ¿qué qué lugar es lútecia? por favor ilústrenos que no todo sea química y lútecia porque había tierras amarillas ahí a ver quién me lo quién lo pone ahí en el chat aunque sea dice que era una ciudad en Galia en Galia y Galia ¿en qué se convirtió? Francia ¿eh? Francia Francia lútecia era la antigua París ¿sale? lútecia era la antigua París entonces ahí había tierras y campos amarillos por eso le llamaban lútecia y por eso a este compuesto se le llamó el compuesto lúteo este era de color moradito ¿y cómo creen que le llamaron? el purpúreo a este es el paráceo y etcétera y estos Werner empezó a tratar de explicar cómo estaban unidos y que estaban unidos de esta manera y la carga y los electrolitos etcétera etcétera y por eso a principios del siglo XX le dieron el premio Nobel de química a Alfred Werner hay una y Alfred Werner hizo una cantidad bestial de experimentos muchísimos experimentos hay un hay un libro que está en la biblioteca de la facultad también lo pueden conseguir en internet de un gringo creo que es gringo y el gringo se llama o se llamaba creo que no se se llamó Basolo Fred Basolo y este Basolo era un cuate que estaba en una universidad en Estados Unidos y le gustaba mucho este la inorgánica entonces hizo un libro de química inorgánica y le echaba muchas ganas al compuesto de coordinación este y la mayor parte de su trabajo Alfred Werner lo hizo en Suiza y cuando iba solo una vez fue a la facultad de química y porque pues era el señor que hacía libros de química inorgánica en su momento entonces ahí en el auditorio de la facultad dio una conferencia y ahí fueron yo no fui a esa conferencia estaba en primer semestre y no sabía quién era Fred Basolo pero pues varios de mis colegas sí fueron y me estuvieron contando y llegó Basolo y dio la conferencia muy bonita se llenó el auditorio porque era el libro de texto que se llenó inorgánica en aquel entonces ahora hay otros libros de texto y Fred Basolo habló de los compuestos de Berner y al final de su plática habló de la historia de Berner muchas anécdotas el gran trabajo que hizo son miles y miles y miles de compuestos hizo un trabajo así impresionantemente perspicaz por eso le dio en el premio Nobel y cuando acabó sacó dos tubitos de ensayo y esos tubitos de ensayo dice este Berner aquí está y estos son los compuestos de Berner y sacó uno amarillo y otro morado ven estos son los compuestos de Berner muy bien y ya gracias todo y todo el mundo ya fueron un montón de gente y muchos estudiantes vamos a platicar con él y decirle y uno se acerca y le dice me deja ver sus tubitos y Basolo le dijo no oiga no se los no se hagan déjenmelos ver no es que son los compuestos de Berner dice y que más le da o sea prepara más si se lo rompo dice no dice es que a ver es que tiene un este carácter sentimental dice yo fui hace muchos años empezó a contar Fred Basolo al chavo este de la facultad que había ido a Suiza y en y en Suiza fue al museo Berner donde está todo el laboratorio antiguo de Berner y donde había todos sus experimentos que a principios del siglo XX a finales del siglo XIX era heroico hacer química donde no había aparatos nada más era todo pesado todo medido colores y síntesis y síntesis síntesis este entonces Berner trabajó ahí hicieron un museo ahí en Suiza donde estuvo trabajando mucho tiempo este hombre y cuando entró ahí había un libro de firmas tenías que firmar de donde los visitaban y él puso Fred Basolo y cuando a mitad de que estaba ahí en su visita al museo de pronto se le acercan y dice ¿usted fue el que firmó Fred Basolo? dice sí ¿y usted es Fred Basolo el del libro de química inorgánica que tanto le porras le echa a Alfred Berner? dice sí claro por eso vine aquí a verlo porque yo no conocía el museo Berner ah y ya pues ya era el invitado de honor porque era un libro que había un tipo que había publicado el libro hablando de Berner en todo el mundo y le dijeron miren en gratitud le queremos regalar dice estos son los primeros compuestos de coordinación de los primeros compuestos de coordinación que Alfred Berner sintetizó con sus propias manos dice esto los preparó y los católogo luego tuvo muchos estudiantes y ayudantes que le ayudaron a hacerlo pero eso los había hecho él con sus propias manos a Alfred Berner y se los regalaron a Fred Basolo y eran los que traían su saco cuando fue a la facultad química de la UNAM a explicar llevaba los tubitos de ensayo donde Alfred Berner a principios a finales del siglo XIX había explicado eso por eso uno quería que si algún torpe de los alumnos se le caía el tubito por arrebatarse unos otros se perdía pues iba a perder el trabajo original de Berner que después tenía más sentimental que otro me preguntan en el este en el chat ¿por qué uno a uno? fíjense lo que está entre paréntesis cuadrados que es esto y esto es un ion eso tiene ¿cuántos contrayones cloruro tiene? uno entonces tengo un contrayón un anión con un catión entonces un electrolito un catión un anión uno a uno déjenme borrarlas para que se vea mejor en este tengo tres cloruros tres cloruros en el amarillo y tengo entonces y tengo un catión que es tres más entonces tengo un catión y tres aniones por eso es uno a tres en este tengo un catión y dos aniones y en este no tengo nada porque este no se disocia porque estos están pegados directamente por eso no hay nada afuera entonces este es neutro pero entonces no es el mismo compuesto ¿no? no no es el mismo compuesto son los compuestos de Werner son varios compuestos de Werner son diferentes por eso tienen cada uno tres diferentes colores si se fijan por eso uno usa un amarillo es otro moradito es otro verde y otro es de otro tono de violeta son compuestos diferentes ¿sí? y cada uno tiene propiedades diferentes tienen conductividades eléctricas diferentes tienen color diferente tienen peso molecular diferente son compuestos diferentes y simplemente es porque unos cloruros a veces están pegados y a veces no aquí hay un pequeño error déjenme corregirlo antes que se me olvide aquí ok permítanme un segundo voy a hacer una pequeña corrección aquí que se me fue el dedazo este es tres y si no luego se me olvida va de nuevo lo comparto para que lo vean ya corregido este es tres entonces si se fijan el número de coordinación en cada uno de estos compuestos es seis porque tiene seis cosas pegadas aquí tiene seis cosas pegadas cinco amoníacos y un cloruro seis cosas pegadas cuatro amoníacos y un cloruro seis cosas pegadas tres amoníacos y tres cloruros el número de coordinación en cada uno de estos es seis y la carga de cada uno de los iones se llama seis a este tipo de iones en época de Werner se les llamó compuestos complejos ¿por qué este ¿por qué complejos? porque no se entendían cómo funcionaban porque ellos estaban acostumbrados a una cosa en la química en el siglo dieciocho el siglo diecinueve lo que sabía es que por ejemplo existía el cobalto y podían conocían el cloruro de cobalto el cloruro de cobalto era cloruro de cobalto tres y la valencia del cobalto era tres ¿quién me puede decir que es valencia y cuál es la diferencia con el estado de oxidación? ¿quién se anima? creo la valencia es este los últimos electrones que hay en la capa bueno los electrones que hay en la última capa de valencia valio de la redundancia y el estado de oxidación es en ¿qué tantos electrones pueden perder o ganar para estar en estado más estable? sí vale a ver ¿quién me puede decir más la valencia que es? ¿quién más puede contribuir con eso? para poder hacer una discusión al respecto ¿quién más se anima? no pues lo mismo que dijo el compañero concuerdo no sé más a profundidad el concepto de valencia no tiene que ver no está involucra electrones por una sencilla razón no involucra electrones por una sencilla razón porque el concepto de electrón fue posterior al concepto de valencia ¿sí? el concepto de electrón entonces valencia es más sencillo que todo eso valencia simplemente es la capacidad de combinación ustedes también tienen una valencia cuando se deciden unir a una persona sentimentalmente el número de personas a las que pueden estar unidas simultáneamente sentimentalmente es su valencia entonces hay quien dice que tiene valencia 1 y hay quien tiene valencia 2 hay quien tiene valencia 3 aunque algunos no lo mencionan ¿sí me entienden? entonces la valencia era la capacidad de combinación entonces la capacidad de combinación del cobalto era 3 se puede pegar hasta con 3 cosas y eso era la valencia pero cuando descubren los compuestos de coordinación aquí está la valencia tradicional pero aquí tiene otras 6 cosas entonces hay una valencia primaria y una valencia secundaria esta valencia primaria es la que siempre se conocía y la valencia secundaria no se entendía porque esos 6 armoníacos están naciendo ahí si el cobalto ya tenía satisfechas sus valencias ¿qué onda con esto? ¿qué pasó? aquí tengo la valencia primaria pues parece que hay 3 cloruros ¿no? pero luego hay 5 aquí o sea estaba raro entonces no entendían cómo funcionaba el que dio la luz de decir cómo funcionaba fue Bernad y por eso se le dio el premio Nobel ¿cómo estaban unidos? ahora lo entendemos están unidos directamente a través de un enlace de coordinación y lo que está afuera está iónico eso lo dijo Bernad y entonces pero como no se entendía a este tipo de compuestos se les llamó compuestos complejos porque eran complicados de entender ahora no tiene nada de complicados ahora y se les sigue llamando complejos por tradición pero había una valencia primaria y una valencia secundaria ahora la valencia secundaria se asocia con el número de coordinación y valencia primaria es con la carga de la esfera de coordinación o la carga del ión este tiene una carga 3 este tiene una carga 2 este tiene una carga 1 y este es neutro ¿sí? este para los antiguos tenía nada más valencia secundaria pero no tenía valencia primaria este tenía la valencia primaria tradicional y no y tenía la valencia secundaria rara y entonces se complicaba todo por eso les llamaba complejos entonces pero no tiene nada de complejos una cosa es enlace de coordinación y otra cosa es enlace de ión y pueden existir los dos simultáneamente ¿vamos bien hasta aquí? les quiero adelantar que esto de los compuestos de coordinación no es tan raro ustedes pueden respirar oxígeno gracias a un compuesto de coordinación sus mitocondrias pueden obtener energía y al final generar ATP gracias a varios compuestos de coordinación el oxígeno no es tan dañino para el cuerpo humano gracias a un compuesto de oxidación en una enzima que se llama superoxidodismutasa y nuestro cuerpo y casi todos los seres vivos están llenos de compuestos de coordinación el color de muchos pigmentos son compuestos de coordinación pero me queda duda en el estado de oxidación del ión o sea ¿cómo se obtiene? todavía no hacemos ejercicio de eso dame chance 5 minutos vale sí no es trivial ahorita lo vamos a ver para eso tenemos que conocer los ligantes y conocer los iones metálicos fácil de conocerlos hierro 3 hierro 2 cobre 1 cobre 2 etc pero los ligantes no son tan típicos entonces vamos a ver cuáles son los típicos ligantes por ejemplo tenemos el amoníaco aquí tiene su par electrónico libre y cuando se coordina se pega un ión metálico luego tenemos el agua el agua tiene dos pares electrónicos este y este y cuando se coordina se puede pegar a un ión metálico pero como tiene dos pares electrónicos se puede pegar a un segundo ión metálico a este y a este aquí tenemos que tener una consideración importante la geometría sí importa este para electrónico está orientado para acá arriba y se pega este metal aquí tengo otro para electrónico pero está orientado en otra dirección entonces este para electrónico no se puede torcer para pegarse al mismo metal pero sí puede pegarse a un metal diferente a lo mejor también es cobalto a lo mejor también es zinc a lo mejor es el mismo tipo de metal pero es un átomo diferente ¿sale? entonces aquí puede ser que el agua pueda donar entonces este el agua por ejemplo aquí en este caso el agua está uniendo a dos metales por eso se le llama agua puente bridging en inglés que está puenteando ¿sale? los ligantes más comunes y simples los halogenuros que son estos floruro son típicos ligantes o bases de Lewis y estas son aniónicas el yonóxido el yonóxido perdón aquí también tengo un pequeño error déjenme corregirlo antes de que de que vayan a copiarlo mal ay ay no lo puedo está este es imagen no lo puedo corregir ahorita les digo cuál es el error aquí el error el yonóxido no es este el yonóxido es O dos menos este dos de aquí se cayó por eso está mal este es este ¿vale? el yonóxido el yon hidróxido el yon peróxido el yon mercato o tion el tío el agua el amoníaco el monóxido nitrógeno y el monóxido de carbono también es un un tipo de ligante aquí el carbono tiene un par de electrones que le gusta mucho y esto hace que estos de aquí sean neutros y todos estos de acá son aniónicos luego moléculas orgánicas la piridina la pipiridina la fenotrolina son ligantes muy comunes y corrientes yo tengo aquí el par electrónico está aquí aquí tengo dos pares electrónicos fíjense aquí este ligante la pipi me dona dos pares electrónicos al igual que la fenotrolina de hecho la fenotrolina en la antigüedad cuando lo confinaban con hierro 3 hasta los años 40 fue protagonista de este fue protagonista de muchas películas ¿por qué fue protagonista de muchas películas los compuestos de hierro con fenotrolina? ah porque bueno me suena un poquito a DMT no a DMT no a este a TNT no 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 es explosivo ¿explosivo? no no es explosivo la fenotrolina es un polvo blanco conocen ustedes el hierro 3 el clorierro 3 pues cuando los mezclan se forma el compuesto de hierro con fenotrolinas muy rápidamente y el compuesto de hierro con fenotrolinas es de color rojo sangre pues antiguamente era la sangre artificial el hierro con fenotrolinas porque era el color sangre los este fíjense si yo tengo NH3 vamos a ponerle valores si R es igual a hidrógeno ¿cómo se llama el compuesto? amoníaco si R dos son hidrógenos y un o lo que es lo mismo metil amina es una amina si los tres R son CH3 tengo CH3 este me me encanta porque es este es muy 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 fácil de encontrar en la naturaleza si yo los R son tres metilos y un nitrógeno ¿cómo se llama esta molécula? tri metil amina ¿dónde encontramos esto? ¿dónde encontramos la trimetilamina? la pueden encontrar en muchos lugares y causa mal esta molécula esta sustancia es mala ¿dónde la encontramos alguien? a la una a las dos pescado muy bien ¿quién dijo pescado? pescado y en descomposición de animales la pescado y descomposición de animales exacto cuando nosotros este tenemos un aliment una proteína como la del pescado la carne de algún animal y se descompone se forma trimetilamina principalmente en los pescados es más notorio entonces el típico olor a descomposición de pescado el típico olor amoníacal del pescado es la trimetilamina y tiene un par electrónico aquí muy bonito que puede donarse a un ácido de luis ¿cuál ácido de luis? pues cualquier ion metálico cualquier cation que pongan se le va a pegar pero no solamente los cationes metálicos son ácidos de luis han oído hablar de este compuesto que es este este ion que estoy poniendo aquí lo habían oído hablar ¿cómo se llama este ion? ion hidronio ¿sí? entonces este par de electrones también puede entrar aquí entonces la mina se protona y tenemos el amonio es la misma reacción la misma la diferencia es que esto ya se los había comentado cuando vimos fuerzas intermoleculares es que esta mina es volátil cuando ya está protonada o con un ion metálico ya no es volátil entonces el pescado cuando está descompuesto si le echan limón deja de ser volátil porque se forma un compuesto iónico y este entonces ya ya no huele pero entonces tenemos que si nosotros cambiamos la R la N con su par de electrones sigue quedando entonces podemos tener una cantidad de moléculas todas las derivadas de amoníacos o aminas increíbles cualquier R que ustedes quieran y va a ser un ligante o una base de luz si yo le pongo fósforo arsénico o antimonio vamos a formar las fosfinas las arcinas o las estribinas y entonces vamos a tener toda una química con todas las R que ustedes quieran si R es igual a hidrógeno es agua si R es igual a etilo es el eter etílico si R es igual a M a metilo es el eter metílico si un R es hidrógeno y otro es un etilo se llama etanol entonces pero los pares electrónicos se conservan igual aquí igual aquí igual aquí entonces tenemos una riqueza gigantesca de ligantes porque yo puedo cambiar lo que sea de esto y el par electrónico que está aquí se va a mantener y se va a comportar como una base de luz de hecho esto que ustedes tienen abajo cómo se llama esta cosa de aquí esta que estoy encerrando en este momento en un círculo cómo se llama eso un grupo amino y este grupo cómo se llama ácido carbón no ácido carboxílico sí sí entonces un ácido con un amino cómo se llama esto aminoácido y se distingue porque aquí tienen diferentes grupos cuando tienen un grupo que se llama H se llama glicina y esto es la componente fundamental todos los aminoácidos de las proteínas entonces las aminoácidos donan pares electrónicos y aquí también hay pares electrónicos que se pueden donar se puede donar de forma monodentada déjenme borrar las las cómo se llama las cosas para monodentada quiere decir a través de un solo lugar a través de un solo lugar a través del oxígeno o a través del nitrógeno o a través de los dos una cosa interesante es que los ácidos carboxílicos se pegan mucho mejor a los iones metálicos cuando están desprotonados porque no tienen ningún otro ácido de luz para competir entonces la competencia a veces no los hace tan buenos ligantes entonces para que se peguen bien tienen que estar desprotonados entonces un aminoácido puede ser un ligante que se pegue por dos sitios a cada sitio por el que se le pega se le llama diente entonces aquí se llama monodentado porque está pegándose nada más por un sitio aquí también monodentado porque está pegando por un sitio y aquí es videntado porque se está pegando por dos sitios de acuerdo entonces por ejemplo todos los halogenuros son monodentados porque nada más donan un par de electrones a un ion metálico a un mismo ion metálico entonces ustedes pueden tener diferentes aminas que tengan por ejemplo dos dientes a cada diente es un par electrónico para formar con uno o con dos entonces los ácidos carboxílicos les digo que se tienen que desprotonar si se desprotonan se puede pegar el metal se puede pegar dos metales diferentes o se puede pegar el mismo metal por dos por los dos oxígenos aquí se forma de manera videntada porque los dos dientes están pegando entonces aquí tenemos un nuevo concepto los dientes una molécula muy común es la etilendiamina la fórmula general es NH2 luego en química orgánica cada vértice hay un carbono con sus respectivos H2 NH2 es decir aquí hay un NH2 que es este CH2 CH2 NH2 y esto se pega y este es el ligante el ligante es este si se pega aquí lo ven entonces hay ligantes muy comunes la etilendiamina es uno de los ligantes muy comunes y luego está el EDTA el EDTA está más grandote y se llama EDTA porque esto es fíjense en la etilendiamina es el grupo etileno que son dos carbonos y dos aminas por eso se llama etilendiamina etilendiamina y aquí tenemos eso mismo tengo la etilendiamina y luego tengo tres grupos acetato estos de rojo que estoy poniendo en el círculo son los acetatos entonces esta cosa se llama EDTA porque se llama ácido porque tiene grupos ácido tiene grupos ácido tiene grupos ácido y tiene grupos ácido tiene etilendiamin porque tiene el etilendiamin tetraacético cada uno de los que estoy encerrando aquí es un guión acetato y para que suene bien tiene que estar el protonado entonces tiene que tener aquí una carga negativa otra carga negativa otra carga negativa y otra carga negativa y esto es una sustancia muy común entonces los reto a que vayan hasta su baño y vean un shampoo y que en el shampoo se pongan la lupa o los lentes o lo que les haga falta a mí me hace falta el microscopio este para que vean la etiqueta y en la etiqueta les va a decir los componentes y les va a decir un montón de componentes y entre ellos EDTA ¿por qué EDTA? porque el EDTA es este le gusta pegarse mucho a los metales entonces cuando se pega a los metales se los lleva entonces cuando nosotros nos bañamos con agua y se evapora el agua que está en nuestro pelo por ejemplo se seca y se precipitan sales por ejemplo carbonatos de calcio carbonatos de bario sulfatos de calcio sulfatos de bario que son los típicos iones que le dan dureza al agua cuando le ponemos EDTA se forma el compuesto de coordinación con los iones metálicos con el bario con el calcio y no se forma los hidróxidos o los óxidos o los carbonatos o las cosas que hacen que se vea nuestro pelo cenizo y feo se queda en el agua entonces lo que hace es que secuestra o atrapa a esos iones metálicos el EDTA y hace que no se que se vayan con el agua y no se queden pegados en nuestro pelo y al no quedarse pegados en nuestro pelo nuestro pelo se ve más brillante y limpio porque no tiene sales provenientes del agua que se quedaron ahí embarradas entonces casi todo el shampoo se está como vamos no es mucho no es mucho cambio para breves momentos un poco seguimos o le paramos seguimos seguimos pues ahora los ligantes tienen que tener pueden tener dos átomos donadores por ejemplo aquí abajo tenemos la mina que me puede donar al metal y tenemos otra mina aquí abajo pero si fijan esta cosa es rígida entonces este solamente va a donar a un ion metálico o puede donar a dos iones metálicos pero no al mismo porque quedan posiciones opuestas queda muy lejos para que pueda formarse un compuesto de coordinación con el mismo ion metálico tienen que tener en posiciones adecuadas es decir así que quede suficientemente cerca como una mordida a una torta lo mismo si ustedes pueden morder de frente pero no pueden morder por la nuca entonces pueden morder por aquí pero si les ponen una torta en la nuca no la pueden morder aquí está su boca la pueden morder por aquí pero no por aquí entonces para que puedan morder pues tienen que tener la torta suficientemente en la posición adecuada entonces esto va a generar cuando los ligantes son bidentados vamos a tener una cosa que es muy interesante es un ion metálico que forma anillos que incluyen al ion metálico a eso se le llama quelato forman anillos vamos a ver entonces hay muchos ligantes bidentados de muchos tipos por ejemplo el ion carbonato que todo el mundo conoce el ion carbonato es bidentado el ion oxalato que ya hemos hablado de él y del tequila todos los aminoácidos la etilendiamina que se los haga presentar y muchos otros que hemos visto son cosas comunes donadores por azufre donadores por fósforo donadores por nitrógeno donadores mixtos por oxígeno-nitrógeno la cetilacetonato esto lo ven en el laboratorio no sé si lo llegaron a ver o donadores por arsénico hasta el arsénico es un buen donador de paraceléctrico para que un mismo ligante pueda donar a un mismo dos dos pares electrónicos a un mismo metal tiene que tener una mordida adecuada ni muy chica ni muy grande tiene que ser del tamaño para que se acople ¿de acuerdo? eso lo iremos viendo un poquito más adelante entonces si nosotros vemos ligantes bidentados podemos ir cambiando la longitud que hay en este cadena en el de oxígeno no hay átomos en el carbono aquí hay uno aquí hay uno dos aquí hay uno dos tres aquí hay uno dos tres cuatro y en total van a formar anillos de tres miembros anillos de cuatro miembros anillos de cinco miembros anillos de seis miembros y anillos de siete miembros de los cuales no todos tienen la misma estabilidad porque la mordida no es igual para todos a uno les queda chico y otro les queda grande si nosotros vemos la constante estabilidad cual cinco es el número óptimo el seis peor y el siete mucho peor aquí estamos graficando constante estabilidad en función de el guión metálico para el oxalato malonato y succinato ¿cuáles son el oxalato malonato y succinato? pues son el oxalato malonato y succinato son los dicarboxilatos ¿sí? son sustancias que encontramos mucho en sistemas biológicos ¿sí? los malonatos los oxalatos y los succinato ya les conté del tequila y el oxalato si le ponen lleno de metálico sacan el oxalato del tequila pueden tener ligantes con más de un diente este tiene un solo diente este tiene dos este y este este tiene tres este este y este este tiene cuatro este 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 y este es decir dos tres y cuatro es como el chiste vamos a clasificar a los dientes a los a los como se llaman los ligantes dependiendo de cuántos dientes tienen y entendiendo por diente a los átomos que pueden donar pares electrónicos y si fijan son los heterótomos los que no son carbono generalmente los oxígenos los nitrógenos los azufres entonces yo voy a llamar monodentado videntado tridentado tetradentado es como los idiomas no si se saben el chiste ya creo que ya se los conté no me acuerdo si los conté no de los que como se llama una persona que habla dos idiomas bilingüe tres idiomas cuatro idiomas tetralingüe y muchos idiomas políglota políglota y como se llama aquel que solo habla un idioma se aceptan sugerencias monolingüe teóricamente teóricamente sí pero normalmente se llama gringo entonces lo mismo pasa con los dientes monodentado equivalente al monolingüe evidentado tridentado tetradentado o polidentado por ejemplo el EDTA que vimos hace un momento ese tiene seis dientes sí pero a mí no me queda muy claro eso del concepto del dentado dentado ¿dónde hay pares electrónicos libres? aquí aquí ¿dónde hay para electrónico libre? aquí el carbón aquí y aquí el carbón no tiene pares electrónicos libres aquí ¿ves los puntitos que estoy dibujando? aquí 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 seis aquí pares estamos hablando de pares entonces aquí tenemos cuatro pares electrónicos tetradentado aquí tenemos tres pares electrónicos que puede donar tridentado aquí tenemos dos pares electrónicos que puede donar este y este este y este videntado y este solamente puede donar un monodentado entonces dependiendo el número de pares electrónicos que pueda aportar va a ser monodentado videntado tridentado etcétera esa molécula ese ligante este por eso es importante aquella parte de de teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia porque de esa manera nosotros podíamos identificar rápidamente dónde hay pares electrónicos libres dónde hay pares electrónicos libres dónde sí se puede que digamos como un mismo diente tenga dos pares que pueda ceder no se puede que un mismo ligante pueda donar a dos metales diferentes pero un diente no más puede morder una torta entonces por ejemplo si yo tengo el agua por ejemplo aquí el O déjenme ponerlo en la pizarra que sea más fácil ven la pizarra ya tengo el agua ¿cuántos pares electrónicos libres tiene el oxígeno el oxígeno del agua? uno dos dos un par electrónico va a entrar a un orbital vacío del metal si ya entró a este orbital vacío no puede entrar a otro orbital vacío porque ya está metido en un orbital y a un orbital nada más le caben dos electrones ¿sale? entonces por eso no puede entonces entra aquí pero sin embargo si yo tuviera otro metal aquí hay otro par electrónico que puedo donar aquí entonces el agua como tiene dos pares electrónicos puede compartir sus dos pares electrónicos pero con diferentes metales un mismo par electrónico no puede entrar a diferentes metales entonces vamos a hacer variantes del agua ¿sale? tengo agua si yo le pongo hidrógeno aquí se llama agua y voy a tener dos pares todo el mundo lo ve bien un par y otro par ¿sale? ¿vamos bien? el agua si se comporta como una monedeltada respondiendo a tu pregunta perfectamente bien entonces ese es el agua ahora yo le borro aquí este el hidrógeno y ahora le pongo otra cosa lo convierto en el amigo de todas las fiestas CH3 CH2 ¿cómo se llama esto? etilo y esto grupo OH ¿cómo se llama esto? etanol el etanol se comporta exactamente igual que el agua ¿sale? también es un ligante que puede donar vamos a poner nuevamente el oxígeno el hidrógeno y ahora le ponemos dos pares electrónicos ahora en lugar de ponerle el CH3 CH2 le vamos a poner ¿qué les gustaría ponerle? pues le podemos poner lo que quieran por ejemplo carbono oxígeno ¿cómo se llama CH3 COOH ¿cómo se llama esta cosa? ácido acético ácido acético se fijan yo no toqué esta parte que era la que parecía al agua lo único que hice fue pegarle este grupo y se formó el ácido acético entonces el ácido acético también puede donar pares electrónicos los iones los grupos ácidos y si se fijan yo ya sabía este que el ¿cómo se llama? el que el oxígeno del agua pues oxígeno podía por aquí me están haciendo una pregunta que es muy importante aclarar el agua es videntado o es monumentada el concepto de diente videntado es que el número de pares electrónicos que puede donar a un mismo metal a un mismo metal tengo dos pares electrónicos uno dos y si pongo un metal ¿cuántos dientes le puede donar a un metal? uno o dos uno porque este par electrónico está apuntando para este lado no para donde está el metal que ya ya se pegó ¿lo ven? este par electrónico aquí solamente se comporta como monodentada porque el agua está donando un par electrónico a cada metal no dos pares a un mismo metal para que pueda donar dos pares a un mismo metal tendría que estar este en átomos diferentes por ejemplo ¿cómo se llama esta molécula? carga negativa carga negativa ¿cómo se llama esta molécula? es un ion ¿verdad? porque está negativo ¿ion qué? carbonato carbonato muy bien el carbonato entonces si pongo un metal este par electrónico que está aquí se puede donar aquí y este par electrónico que está aquí se puede donar aquí entonces este ligante el ligante es todo esto este es todo este es el ligante ¿cuántos pares electrónicos está donando? dos a un mismo metal entonces es videntada el agua está donando tiene dos pares electrónicos pero solamente puede donarle uno al metal porque el otro está torcido es lo que les decía de la boca y la hamburguesa o la torta ustedes pueden tienen una boca que está apuntando hacia el frente de su cara no se pueden comer la boca por la nuca ¿sí? entonces nada más pueden donar una dar una mordida a la vez en cambio este tiene dos bocas o dos dientes valga la redundancia y aquí puede donar dos pares electrónicos por eso esto es vidental ¿sí? es más esta cosa hace muchos años estaba estaba haciendo en una estancia en un en un grupo de investigación en hace muy en el doctorado en Barcelona en la Universidad Central de Barcelona y este tanto Ramón Castillo y Albert Square que eran los profesores dueños de ese laboratorio fumaban como locos y había un chavo Evaristo que trabajaba con cobre y de repente empezaron a ver un compuesto que tenía unas propiedades bien interesantes que resultó que era un oxígeno un carbono otro oxígeno otro oxígeno y luego tenía pegado aquí un cobre aquí otro cobre y aquí otro cobre y aquí el cobre tenía varias cosas aparte que no se los voy a poner ahorita para no complicar entonces el carbonato estaba puenteando a tres cobres porque aquí había un par electrónico aquí había un par electrónico aquí había otro par electrónico y aquí había otro par electrónico lo primero que le preguntaron a Evaristo dice ¿cómo se te ocurrió echarle cobre? salió un compuesto muy interesante y ¿cuál fue la respuesta de Evaristo? yo no le eché cobre digo yo no le eché carbonato a mi disolución de cobre yo no tenía carbonato no sé de dónde salió el carbonato y ¿de dónde creen que habrá salido? pues de la fumada de estos el CO2 del cigarrillo que estaban todo el día fumando entraba a la disolución acuosa y ocurrió una reacción ácido-base de Luxlud para formarse el ion H CO3 menos más H más entonces tenían ya iones carbonato en la disolución por la fumada por eso no se debe fumar en los laboratorios aquí fue una consecuencia agradable pero no es lo normal pero lo que les quiero hacer llamar su atención es que aquí tengo una especie que tiene tres oxígenos dona es monodentado porque dona un par electrónico a cada átomo de cobre pero en realidad es este monodentado aunque está formando tres uniones y eso se le llama triple puente profe hay por ejemplo cuando hace el enlace con el cobre cualquier oxígeno el oxígeno dona completamente su par o lo comparte no se comparte se comparte se comparten es con un enlace covalente coordinado es covalente porque si se comparte el par y es una unión muy fuerte irreversible que no es bueno no es si tiene cierta reversibilidad pero es bastante fuerte y al ser bastante fuerte no se disocia en agua no se forma no es iónico si vamos bien bueno déjenme presentarle las últimas diapositivas para terminar la clase ah no ya terminamos la clase si quieren seguimos ahorita nos quedamos en cuadernos monodentados bidentados tridentados tetradentados la próxima clase tenemos examen y la siguiente vamos a ver algunas cosas más profesor no voy a incluir este tema en el examen del martes no este no porque todavía no lo hemos acabado gracias fíjense esta cosa de aquí para terminar no más les pico un poco la curiosidad esto de aquí lo alcanzan a ver es complicado es un natural y tiene un nido esto de aquí que es un cobalto 3 ese cobalto 3 normalmente está aquí metido y cuando nosotros nos sentimos cansados el médico nos receta esto ¿qué nos está recetando? este compuesto de coordinación así de complicado nos lo receta el médico para que nos sentamos mejor porque interacciona con nuestro sistema nervioso y hace que las sinapsis sean más eficientes entonces nos sentimos menos cansados ¿es complejo B? es cianocobalamina vitamina B12 ciano porque el cianuro que está aquí aquí lo ven dibujadito está pegado al cobalto y tiene cobalto ciano cobala amina tiene aminas por eso se llama así este compuesto es la vitamina B12 entonces para que vean que hasta la vitamina B12 es así y este que está aquí abajo si le pegamos aquí cadenas unas proteínas muy bonitas ¿cómo se va a llamar? hemoglobina ¿sale? hemoglobina hemoglobina entonces para que les vean entrecipo que los compuestos de coordinación los podemos encontrar en muchos lugares ¿sale? bueno jóvenes el examen hasta ácidos y bases incluido todo ácidos y bases este desde donde nos quedamos la vez pasada por favor si tienen dudas o comentarios a mí o a Katherine por correo electrónico o por el por el chat ya saben que el chat lo pueden hacer con el handout y estaremos muy contentos de contestarles sus preguntas ¿algún comentario? ¿alguna duda? esta presentación la va a subir al classroom sí ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? Gracias.